Le doy la bienvenida a José Ramón Castillo, chef y propietario de Quebo. ¿Cómo te va José Ramón? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, a ver, cuéntanos, Quebo, pues, ¿qué es? Pues es una chocolatería mexicana evolutiva en donde no consumimos nada que no esté hecho en el país. Todo es cacao 100% mexicano de la Chontalpa tabasqueña o del Soconusco de Chiapas. Y tratamos de trabajar con pequeños productores para hacer una cadena sinérgica para que todo sea regulado, esté bien. Y, bueno, tenemos una responsabilidad más que todo con el productor para llegar o tener lo mejor para el consumidor final, que es el mexicano. ¿Tú lo inventaste hace cuánto? Ocho años ya tenemos con la empresa. Ya ocho años y nos ha ido muy bien. Y, bueno, tenemos la posibilidad de promocionar lo que es la chocolatería mexicana en muchos países. Ahora, en 20 días me voy a Barcelona, al Fórum Gastronómico de Barcelona. Y yo cierro la parte de conferencias del día martes. Igual se va a promocionar toda esta parte de chocolatería mexicana evolutiva. ¿Qué vas a decir? Bueno, toda esta parte de que sí existen, hay chocolate calidad en México, en Latinoamérica, porque estamos acostumbrados a solamente consumir chocolate belga, austriaco, francés. Bueno, es que lo hacen muy bien. Claro. Y tienen un buen sistema de distribución. Si entras a un Liverpool, a algún palacio de yo, pues ahí están. Sin embargo, no tienen cacao y nosotros tenemos muy buen cacao. Entonces, ese es como el regreso. O sea, tenemos uno de los mejores cacaos del mundo. Existen ya empresas que están haciendo muy buen chocolate. Y es eso, que estamos a la paridad de también los mejores coberturas a nivel mundial. Sí, seguro. Ahora, ¿tú compras el chocolate dónde? A los de Tabasco. No, yo compro el cacao. Yo empiezo desde el inicio. Digamos, junto con Zagarpa, también nosotros estamos haciendo esa parte de comprar el cacao pequeño productor. Nosotros vemos pH, la tierra, ves las fermentaciones, los secados, los tostados, la refinación. Ya viene la pasta para acá. Aquí se concha, se concha igual con otros productores. Se concha que es mezclar todos los ingredientes del cacao y empiezan a salir las coberturas. Tenemos desde un 0%, 45%, 85%, 95% y 99% cacao, 100% mexicano y orgánico. Cuando dices 85%, ¿el otro 15% qué es? Es manteca cacao, lecitina de soya, azúcar y vainillinas en algún tipo de casos, ya sea en la parte de los blancos y los leches. Oye, ¿qué vendes? ¿Cómo se llama lo que vendes? Pues yo vendo desde la materia prima, desde cacao, que ha sido beneficiado que se le llama, las coberturas de chocolate, las cocoas, las pastas y toda la bombonería, las barras de chocolate, los bombones con diferentes tipos de sabores, rellenos, pero que todo sea muy mexicano. Digamos, un ejemplo, tenemos agua de limón con chía, tamarindo con chapulines, mezcal, naranja con sal de gusano, ese tipo de cosas. ¿Es caro tu producto? Sí, sí es caro. Tiene un precio de 20 pesos por pieza. ¿Qué? ¿Una...? Un bombón, un bombón. Sí, 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 pero digamos, viendo las notas o los números que están viendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que se está consumiendo mucho más chocolate, pero sinceramente no está la misma paridad de la cantidad de producción que hay. La monilia desde los 90's ha acabado con casi el 40% de los campos de cacao en México. Monilia. ¿Qué es eso? Es un hongo, es un hongo que comenzó todo esto desde el Brasil hasta llegar a México y, bueno, ataca a todos lados. Es muy difícil de erradicar. Existen diferentes funciones como también cortar, dar más ventilación a los campos de cacao. Y, bueno, la utilización de clones como el CCN51 que se utiliza solamente para la industria, ¿no? Para que no estén dando este tipo de chocolate no chocolate en la industria y lo consuman los niños. Oye, ¿cuál es tu meta como empresario? Pues yo tener más tiendas, o sea, que se siga reconociendo el chocolate mexicano como algo bueno, que el mexicano consuma más chocolate, que es lo mejor. Gracias a Dios tenemos tres tiendas hoy por hoy. ¿Te va bien? Me va muy bien, muy bien. Y es eso, hacerle esa conciencia al mexicano de que tiene que consumir lo suyo. Para mí es lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué más te da que consumamos Lindt? Yo, porque es una parte de responsabilidad, ¿no? O sea, yo viví muchos años en el extranjero y algo que aprendí aparte de las técnicas y todo, es ese amor desmedido que tienen por sus productos, ¿no? Tú le preguntas a un francés si el queso gruyere es bueno, tiene que decir que es el mejor del mundo, ¿no? Y un español, si su vino es bueno, tiene que decir que es el mejor del mundo. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que el queso cotija es el mejor del mundo o el cacao mexicano es el mejor del mundo? O sea, eso lo tenemos que hacer para, si tú haces eso, entonces tú vas a salvaguardar tu producto interno, ¿no? O sea, el día que nosotros pensemos que lo que sale de la tierra y de las manos de nuestro productor como lo mejor del mundo, ese día va a haber una evolución gastronómica. Mientras tanto, vamos a estar aletargados. ¿Cuál es el consumo per cápita de un mexicano? Bajísimo. Es bajísimo, son 600 gramos al año. Nada. ¿En Europa son como dos kilos o cuántos? No, imagínate, Suiza tiene 12 kilos per cápita, ¿eh? Y eso bajita la mano. Entonces, realmente, si es un producto que es nuestro, si el cacao salió de aquí, ¿por qué no lo estamos consumiendo? Una es chocolate y otra que sea chocolate mexicano, bien hecho, eso es lo más importante. Tú tienes tres tiendas, una en Polanco, otra en Downtown, que es el Centrito Comercial, que está en el Centro Histórico, y otra más, ¿dónde? En el nuevo Mercado Roma, está en Querétaro, 2.25. Ah, el Mercado Roma, sí, ya he estado ahí. Sí, ¿vas a vender en otras ciudades del país? ¿Vas a poner franquicias? Sí, sí, ahorita estamos viendo sur de la ciudad, estamos viendo, que tenemos muchas ganas, desde el año pasado, de poner una tienda. Y está el proyecto de irnos a provincia, ya sea a Guadalajara o Monterrey, pero va en dos años. Ahorita yo prefiero ir poco a poco, pero con buena letra, pero vamos a ir ahí bien.